Lo que cualquier ciudadano pudiera entender es que tendría el permiso concedido y que le anticipábamos también al ayuntamiento que no sería admisible para el Partido Institucional el suponer que el Partido Revolucionario Institucional por alguna causa misteriosa se nos hubiera adelantado dado que las fechas que nosotros estábamos haciendo la petición también de manera contemporánea el Partido Revolucionario Institucional a través de su propio candidato hacía pública la intención de hacer su campaña en el Parlamento de los Estados Unidos sucedió lo que nosotros anticipábamos y nos hemos ido enterando por diversos conductos la primera razón de nuestra conformidad es porque el ayuntamiento no nos explica cuál es la razón por la que nos niega el permiso simplemente se lo niega para el día 28 de junio no expresa ninguna ley o reglamento que se pudiera aplicar para fundar esa negativa pero lo más curioso de todo el caso es que ni siquiera nos explica por qué no se atrevió el ayuntamiento a decirnos que se estaba confabulando la espalda del Partido Nacional la intención de negarle el permiso para poderle dar cabida al candidato del Partido Revolucionario solamente nos dicen que no es posible quiero hacer notar el hecho de que el alcalde ha mentido en el momento que ha dicho que no nos han negado el permiso y que no nos lo negarían está negado el permiso y quiero hacer notar también otro hecho muy lamentable esto es la primera ocasión que ocurre en la historia del Distrito 16 para un cierre de campaña de un candidato ha existido la posibilidad de que dos o más candidatos coexistan sus actos de cierre de campaña en la plaza principal de Córdoba ha existido en cada una de las ocasiones en que los candidatos cierran sus campañas políticas en el Distrito 16 el uso de la plaza central para quien lo quiera hacer de manera ordenada y esta es la primera ocasión en la historia del Distrito que se niegan esa oportunidad a un candidato que está en contienda de manera seria y por supuesto al que se le teme y esa es la razón por la que con toda justicia nosotros creemos poder llamar de parcial al alcalde Juan Lavín en principio porque miente al decir que no nos ha negado el permiso cuando así lo ha hecho y en segundo lugar es parcial porque a pesar de que el candidato de su partido había hecho pública la intención de cerrar en algún lugar distinto le meten un caballazo al candidato del PAN para darle oportunidad a que el candidato de su partido ocupe de manera ininterrumpida entendemos la plaza central de Córdoba durante todo el día durante todo un domingo para efectos de no permitirle a ningún otro candidato cerrar en la plaza que es de todos los cordobeses y francamente de todo el distrito como se ha acostumbrado en la historia la plaza central de Córdoba se ha acostumbrado en la plaza central de Córdoba